Hey, tell me what I gotta say Mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Quizá fui yo el que se fue de fiesta tarde y no llegó Pero no estuve con nadie, juro por Dios Que me tentaron muchas veces, pero no Ay, pero no